Estamos haciendo el baile en Perú Empezamos por la Biblia 2018 Y dice así Rota desde la tierra La polva arena La luna ya empezó a sonar No tengan miedo, rujeros, bombos Lleguen a esta selva Vengan a bailar en libertad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Soyezco la manota arriba! ¡Vamos a gritar! ¡Sacán! La caravana está acá La soledad toma de la nación Una vez más, cante bailar ¡Sacán! La caravana está acá La soledad toma de la nación Una vez más, cante bailar ¡Rumba! ¡Venga, otra gordito! ¡Dos pies! ¡Dos pies! ¡Dos pies! ¡Dos pies! ¡Dos pies! ¡Dos pies! ¡Gordito! Siente el calor que hace mover a tu cuerpo otra vez ¡Como, como, como, como! ¡Seña a jugar! ¡Se mueve el coche! ¡En la rumba otra vez! ¡Llega el recontrol! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Soyezco la manota arriba! ¡Vamos a gritar! ¡Ya! La caravana está acá La soledad toma de la nación Una vez más, cante bailar ¡Ya! La caravana está acá La soledad toma de la nación Y hoy un año más, y hoy va a ir pa' Y hoy va a ir pa' Y ahora, y ahora, y ahora es todo Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora Todo, 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 todo Solo quien quiera bailar ahora, ¿sí? Siente el calor que hace mover a tu cuerpo otra vez Toma, 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 toma Si cada jugada se mueve con ti En la rumba otra vez Vamos a bailar, vamos a bailar todo el mundo Que con las manos arriba vas a gritar Ya la caravana está acá, la azul y el blanco va De la canción, una vez más, no se va a dar Ya la caravana está acá, la azul y el blanco va De la canción, una vez más, no se va a dar